No es suficiente para mí, porque siempre quiero a ti, no siento nada ni sentir, porque me haces mal, me quiero a ti. Mi corazón está en el dolor, no voy a olvidar que se fracture en mí, acostumbrarte, no estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, sin el caso allí, me lloras de un poco, es porque yo te quiero a ti. Mi corazón está en el dolor, no estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, sin el caso allí, me lloras de un poco, es porque yo nunca he estado así, sin el caso allí, me lloras de un poco, es porque yo te quiero a ti. Mi corazón está en el dolor, no estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, sin el caso allí, me lloras de un poco, es porque yo no lo ves. Mi corazón está en el dolor, no estás tanto al amor, que no lo ves, yo nunca he estado así, sin el caso allí, me lloras de un poco, es porque yo no te quiero a ti.